Sarmiento asumió la presidencia el 12 de octubre de 1868. A las pocas horas quedó en evidencia que el nuevo presidente no tendría las cosas fáciles. Durante su discurso inaugural, el presidente fue abuchado por las críticas sutiles que le dirigía a la gestión anterior. En cambio, el presidente saliente, Mitre, se fue a casa siendo vitoreado por la muchedumbre y al poco tiempo fundó el diario La Nación, desde el cual realizaría constantes ataques contra el nuevo gobierno. Sarmiento era el primer presidente realmente independiente de los partidos y caudillos históricos. Prometía gobernar más que Mitre y menos que Urquiza, pero no tenía un aparato propio como ellos, y dependía mucho del partido de su vicepresidente, Adolfo Alcina, y de mantener su imagen de moderación. Por ello, Sarmiento nombró un gabinete mixto con miembros de varios partidos. También vetó una ley que habían hecho aprobar Paz y Rawson para trasladar la capital a Rosario, disponiendo que el gobierno nacional permaneciera en Buenos Aires como huésped del gobierno bonaerense. De ahí en adelante, el presidente se opondría a todos los intentos de mover la capital, porque insistía en que había que construir una ciudad completamente nueva, como era Washington en los Estados Unidos. Esto le generó roces con sus aliados autonomistas de Buenos Aires, pero Sarmiento era una persona increíblemente testaruda y temperamental, y nunca cedió. Eso también le traería varias críticas. Luego estaba la guerra con Paraguay. Cuando Sarmiento asumió, aceptó que habría que continuar con la guerra y con la Triple Alianza para deponer a López, a quien consideraba un tirano y un bárbaro a la altura de Rosas o del Chacho Peñalosa. Incluso le ofreció a Mitre seguir como comandante en jefe del ejército aliado, pero este se negó al pedido. Quería dedicarse a cuestiones personales y académicas por un tiempo, aunque eventualmente terminó volviendo a la política como senador por Buenos Aires. De cualquier manera, los paraguayos ya estaban en las últimas, y el 1 de enero de 1869, las tropas aliadas entraban en Asunción. La capital paraguaya fue saqueada y la población sufrió todo tipo de abusos por parte de los soldados brasileños, pero los argentinos y uruguayos se negaron a participar. La mayoría de las tropas argentinas ya habían regresado a casa de todas maneras, y habían sido recibidas con vítores en Buenos Aires, donde se les prometieron meallas, pensiones y terrenos como recompensa por su valor. Aunque el gobierno tardaría mucho en cumplir estas promesas. Del 15 al 17 de septiembre de 1869, se realizó el primer censo nacional, revelando una población de 1.800.000 habitantes, incluyendo 210.000 inmigrantes extranjeros y 93.000 indios en los territorios reclamados por Argentina. El mayor grupo inmigrante eran los italianos, alrededor de 71.000, quienes sufrían las consecuencias de la desconfianza y la xenofobia de los criollos. Ya en este momento, los estadísticos advertían que Buenos Aires estaba creciendo de forma desproporcionada con respecto al resto del país. La provincia tenía casi 500.000 habitantes, más del doble que la siguiente más grande, y la ciudad capital tenía 180.000, ocho veces más que la siguiente. Lo más preocupante era que el 71% de la población argentina no sabía leer ni escribir. Sarmiento prometió que revisaría la política de educación y de colonización para que la Argentina deje de ser un país desierto e incivilizado. Quiere asegurar que los inmigrantes se repartan mejor en todo el territorio y no que se concentren en las costas. Mitre había favorecido la inmigración espontánea por parte de individuos que vinieran al país con sus propios recursos. Pero Sarmiento quería imitar el modelo estadounidense de repartir pequeñas parcelas de tierra entre los colonos, lo cual atraería grandes masas de europeos desposeídos que no gozaban de las mismas oportunidades en su tierra natal. Esto causó que Sarmiento choque con los grandes terratenientes ganaderos, que no querían tener la competencia de esta nueva clase de pequeños agricultores independientes. El presidente insistió de todas maneras y tomó como modelo a la ciudad de Chivilcoy, una colonia que había fundado años antes como ministro de gobierno del estado de Buenos Aires. En un discurso, Sarmiento prometió que crearía 100 Chivilcoy a lo largo de todo el país, que se convertiría en el caudillo de los gauchos transformados en vecinos pacíficos y les enseñaría a aprovechar la tierra y respetar la propiedad privada. Además fomentó varias actividades económicas del interior, aumentando la industrialización en un 12.000%. A lo largo de su mandato, Sarmiento expandió la red ferroviaria de 570 kilómetros a 1.300. También extendió la primitiva red de telégrafos, que alcanzó 5.000 kilómetros de extensión, incluyendo un cable transatlántico que conectaba a Argentina directamente con Europa. El más grande de los proyectos de hora pública de Sarmiento fue la construcción del puerto de Buenos Aires, con planos creados por su amigo Ferdinand de Lesseps, el constructor de los canales de Suez y Panamá. Pero los mistristas le bloquearon este proyecto porque para ellos el puerto era jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y no de la nación. En este periodo fue terminado el código civil, redactado por el ministro del interior Dalmacio Vélez Árfiel, quien ya había empezado la redacción durante el gobierno de Mitre. Pese a algunas objeciones, especialmente a Dalverdi, el código fue aprobado en 1869 y entró en vigor en 1871. Pero la iniciativa más importante de Sarmiento fue la educación. Acompañado de su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda, Sarmiento subvencionó la educación primaria de las provincias y dio premios para incentivar a las más destacadas. Expandió el sistema de colegios nacionales y fundó las escuelas normales para formar a las próximas generaciones de docentes argentinos, para lo cual trajo 65 maestras de origen estadounidense a enseñar su profesión. Para el final de su mandato, Sarmiento había aumentado el número de niños escolarizados de 30.000 a 100.000. También sancionó la ley de bibliotecas populares en 1870, para asegurar el acceso público a la lectura, consiguiendo que se funden 140 bibliotecas a lo largo del país. El presidente incluso se preocupó por integrar el sistema educativo con las Fuerzas Armadas para formar un cuerpo de oficiales profesional. Creó el Colegio Militar de la Nación en 1869 y la Escuela Naval en 1872. Por lo mismo, importó armamento moderno de Europa, fusiles, cañones y buques de guerra. En octubre de 1871 se celebró, por idea de Sarmiento, la Exposición Nacional de Córdoba, una gran exhibición de inventos y productos de todo el país, con científicos y empresarios invitados de toda América y Europa. En total hubieron 2.600 expositores, 12.000 colecciones de objetos y 34.000 visitantes. Pero no todo era color de rosa para Sarmiento. Chile, que el presidente consideraba como su segunda patria, mantenía hace mucho tiempo un conflicto por la soberanía sobre la Patagonia y el Estrecho de Magallanes. La prensa temía que si no se actuaba rápidamente, la Patagonia sería ocupada por los chilenos o por alguno de los imperios coloniales de la época. Así que Sarmiento financió dos expediciones por la costa patagónica y mantuvo a raya las reclamaciones chilenas. No obstante, el conflicto con Chile no era el peor que debía enfrentar la Argentina. El 1 de marzo de 1870, las tropas brasileñas encontraron al mariscal López en Cerro Corá y lo mataron a lanzazo junto a su hijo Panchito, poniendo fin a la guerra del Paraguay. Inmediatamente los brasileños constituyeron un gobierno provisional en Paraguay y trataron de firmar un tratado de paz que los beneficie. Técnicamente Brasil no podía negociar la paz por sí mismo. Según el tratado de la Triple Alianza, los tres aliados tenían que negociar juntos y Sarmiento temía que Brasil pretendiera anexar Paraguay o por lo menos convertirlo en un estado títere. Para asegurar los intereses argentinos, el presidente envió una expedición a ocupar el Chaco bajo el mando del teniente coronel Napoleón Uriburu. Pero para ese momento la mayor parte de la ocupación militar en Paraguay era brasileña y Argentina no estaba en condiciones de pelear. Todavía había rebeliones en el interior y había estallado en enero de 1871 una nueva epidemia, esta vez de fiebre amarilla, que duró hasta junio y se llevó 20.000 muertos, obligando a cerrar iglesias, escuelas y oficinas públicas, incluso el Congreso de la Nación. Ah sí, todavía había rebeliones en el interior. Sarmiento siempre había tenido un estilo bastante autoritario y poco dialoguista para tratar con sus subordinados. Y sí, él consideraba que las provincias eran sus subordinadas. El presidente intervino varias provincias para sacar a funcionarios que no le respondían, incluyendo su propia San Juan, donde mandó al general Arredondo a evitar la elección de Guillermo Rawson como senador, aunque este terminó siendo elegido con el apoyo de Mitre. También tuvo que enviar tropas a Salta, donde Felipe Varel y sus montoneras fueron derrotados en pastos grandes el 12 de enero de 1869 por las fuerzas del coronel Julio Roca. Esa fue la última rebelión federal en el norte. En el litoral se cocían otros problemas. Pese a la desconfianza inicial, Sarmiento terminó llevándose bien con Urquiza, pero este estaba perdiendo su poder en Entre Ríos, desafiado por Ricardo López Jordán, líder de una facción extrema de los federales que acusaban a Urquiza de haberse vendido a los porteños y no haber actuado cuando sus camaradas del interior reclamaban ayuda. El 11 de abril de 1870, una banda de 50 hombres armados entró a la estancia de Urquiza a los tiros. El caudillo intentó defenderse, pero fue asesinado a puñaladas por su mayordomo, el mismo que había dejado entrar a los conspiradores. El padre de la Unión Nacional murió en los brazos de sus hijas de 16 y 17 años. Ese mismo día fueron emboscados y asesinados dos de sus hijos en la ciudad de Concordia. Los asesinos actuaban bajo las órdenes de López Jordán, que se hizo elegir gobernador por la legislatura de Entre Ríos tres días después. La muerte de Urquiza conmovió a los líderes de todos los partidos e hizo que por un momento se unieran las distintas facciones para apoyar la acción del gobierno nacional. El presidente intervino a la provincia, pero sus tropas fueron derrotadas una y otra vez hasta que los jordanistas fueron vencidos por la fuerza del coronel Roca en Ñaembe, el 26 de enero de 1861, obligando a López Jordán a escapar al Uruguay. Mientras tanto, las relaciones con Brasil se seguían enfriando. En julio de 1872 llegó a Río de Janeiro el nuevo embajador argentino, nada menos que Bartolomé Mitre. Para noviembre, Mitre había logrado restablecer las relaciones cordiales y firmar un convenio en el que Brasil se comprometía a respetar los reclamos territoriales argentinos en el Chaco y negociar con Paraguay de forma conjunta. La amenaza externa estaba controlada por ahora, pero no la interna. López Jordán volvió a invadir Entre Ríos el 3 de mayo de 1873, sumando apoyo en varias partes del litoral. El 23 de agosto, el coche presidencial de Sarmiento fue emboscado por tres inmigrantes italianos que intentaron asesinarlo a balazos. Una investigación reveló que los pistoleros habían sido contratados por los jordanistas, así que el presidente redobló sus esfuerzos y puso precios sobre la cabeza de los culpables. López Jordán fue vencido nuevamente el 9 de diciembre en el Arroyo con Gonzalo, gracias a la tecnología de guerra moderna que había importado Sarmiento. Las rebeliones y las luchas partidistas habían erosionado la popularidad de Sarmiento. El presidente había intentado establecer el voto secreto y unilominal para garantizar las elecciones libres, pero el Congreso cajoneó el proyecto, así que las próximas elecciones se ganarían a sangre y fuego. Adolfo Alcina se sentía decepcionado de que Sarmiento no hubiera compartido el poder con él e intentó renunciar a la vicepresidencia, pero el Congreso no lo dejó, por lo que en 1874 intentó nuevamente ser candidato. Su partido autonomista seguía dominando Buenos Aires, pero estaba dividido entre varias figuras. Una de ellas era el porteño Carlos Tejedor, el ministro de Relaciones Exteriores de Sarmiento. Aunque era popular en Buenos Aires, Tejedor no contaba con apoyo en el interior y tenía bastante mala fama por no haber sabido manejar la crisis diplomática con Brasil. Luego estaba el también porteño Manuel Quintana, quien había gestionado esa misma crisis como embajador en Paraguay, y siempre había sido opositor a Sarmiento. Quintana tenía el apoyo del general Arredondo, que usó sus tropas para otorgarle la provincia de Mendoza, por lo cual Sarmiento lo destituyó. El único que contaba con poder territorial propio era Bartolomé Mitre, quien buscaba su segundo mandato y llevaba como candidato a vice a Juan Torrent, senador por corrientes. Mitre contaba con el apoyo de algunos gobiernos provinciales liberales, pero varias de esas provincias estaban ocupadas por tropas nacionales a causa de las rebeliones. Por su parte, Sarmiento apoyaba la candidatura de su ministro de Instrucción Pública, el tucumano Nicolás Avellaneda. Avellaneda confiaba en que podía ganar por sus propios méritos y no quería que nadie lo acuse de contar con ayuda del gobierno, así que renunció a su ministerio y formó el Partido Nacional. A lo largo de su gestión había fundado escuelas y bibliotecas en todo el país y tenía amigos en los círculos intelectuales de todas las provincias que lo ayudaron a ganar apoyo. De hecho, Avellaneda fue el primer candidato en salir a hacer campañas por las provincias del interior, ganándose bastante popularidad. Tanta, que Alcina decidió nuevamente renunciar a su candidatura, viendo que no tenía chance de ganar, y pactar con Avellaneda para formar un único partido, el Partido Autonomista Nacional. A cambio de este pacto, Avellaneda nombró como candidato a vice al gobernador autonomista de Buenos Aires, Mariano Acosta. Pese a que tanto Sarmiento como Avellaneda habían prometido no usar el poder del gobierno para influir en las elecciones, las tropas nacionales le dieron la ventaja al oficialismo en las provincias que habían sido intervenidas. En Buenos Aires, los autonomistas habían logrado ganar las elecciones legislativas, pero los nacionalistas se impusieron por la fuerza para las presidenciales. La prensa de todos los partidos hizo una campaña muy agresiva. Decían que Mitre era un viejo convalesciente, que Avellaneda era un afeminado y que Alcina era un borracho frecuentador de prostíbulos. Fueron unas elecciones sumamente violentas. El día de los comicios hubo choques entre pandillas armadas en las mesas electorales, aprietes en las calles y robo de urnas. Se votó el 14 de abril de 1874, y los resultados se escrutaron el 12 de junio. Por primera vez, las fórmulas presidenciales obtuvieron la misma cantidad de electores en ambos términos. La fórmula Avellaneda-Costa sacó 145 votos contra los 79 de la fórmula Mitre-Torrent. Indignados ya desde las elecciones legislativas por el fraude, varios sectores liberales pensaban desconocer el resultado de las elecciones. Mitre quiso disuadirlos, pero no hubo chance y se tuvo que sumar a la conspiración. Cuando se conocieron los resultados desde la elección presidencial, Mitre pasó a Colonia en Uruguay y empezó a organizar una rebelión para el día del traspaso de mando. Pero algunos conspiradores se apuraron y la revolución estalló el 23 de septiembre en varios puntos del país. Los rebeldes se hacían llamar el Ejército Constitucional, y se unieron a ellos varios oficiales del ejército y la marina, además de milicias voluntarias. Mitre desembarcó en la costa del Tuyú, y marchó a la campaña bonaerense para reunirse con sus milicianos y con indios aliados comandados por el cacique Cipriano Catriel. Mientras en el interior, los rebeldes eran dirigidos por el general Arredondo, que había sublevado la guarnición de Villa Mercedes. En Córdoba se encontraba el coronel Roca, un ex-alumno de Arredondo, al mando de las fuerzas leales al gobierno. Arredondo esperaba el apoyo de los hermanos Taboada para aplastar a los lealistas y reunirse con el ejército de Mitre en Buenos Aires, pero estos no acudieron a ayudarlo, obligándolo a retirarse a Mendoza. En Buenos Aires, el ejército mitrista chocó algunas veces con la fuerza del gobierno mientras marchaba hacia Chivilcoy. Los indios catreleros se pasaron de bando luego de que su cacique Cipriano fuera capturado y reemplazado en el mando por su hermano Juan José. El propio Mitre fue vencido finalmente en la Batalla de la Verde por un ejército numéricamente inferior, pero tecnológicamente superior y más profesional. El ex-presidente firmó su rendición en Junín el 3 de diciembre, en Cuyo Roca había perseguido a Redondo hasta Mendoza, donde le dio batalla el 7 de diciembre en Santa Rosa. Las fuerzas nacionales rodearon a los rebeldes y los agarraron por sorpresa, poniéndole fin a la rebelión. En los días siguientes, los demás focos revolucionarios del país se fueron apagando. La campaña rápida y efectiva contra los rebeldes había demostrado la capacidad de un ejército argentino bien equipado y disciplinado al mando de oficiales formados y leales al gobierno nacional. El 12 de octubre de 1874, en medio de la corta guerra civil, Sarmiento le había entregado el mando a su sucesor, el doctor Don Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, el presidente más joven de nuestra historia, con tan solo 37 años. A los pocos días, el país estaba pacificado y el futuro parecía brillante para los argentinos. ¿Y vos? ¿A quién hubieras votado en esta elección? ¿Te parece que omitimos algo? ¿Qué te gustaría ver en los próximos videos? Dejanos tu opinión, tus preguntas y tus recomendaciones en los comentarios. Suscribite y seguí al Club del Erizo en todas sus redes para enterarte de los próximos videos y chequea nuestro podcast oficial Abro Hilo que estrenamos este mes.